Las arenas de debates fueron creadas este año en la Dirección Nacional de Cultura pensando en la conmemoración de los 150 años del nacimiento de José Enrique Rodó. Es por eso que nos planteamos un ciclo de debates, un ciclo que permitiera dialogar, discutir, intercambiar a partir de ciertas temáticas que puedan resultar de interés para la sociedad. Esta última arena de debates que contó nada más y nada menos que con la presencia del Cardenal Sturla y del expresidente Julio María Sanguinetti, que son dos actores de lujo para terminar por este año el ciclo de arenas de debates para discutir sobre liberalismo y jacobinismo. Ha sido una instancia muy agradable, constructiva, que hace a una república laica, abierta y plural como es la nuestra. De modo que hemos debatido, tenemos diferencias obviamente. Él habla de su convicción católica. Yo desde mi liberalismo agnosticista, republicano y laico, cuya esencia es justamente la diversidad de creencias al amparo de la ley. Yo creo que fue muy bueno, muy fructífero, exponiendo los dos nuestras posturas, con las cosas en las que coincidimos y en las que discrepamos. Y eso hace bien a los que participaron, a los que lo vieron. Creo que fue un hecho positivo. Las arenas de debate van a seguir. Para el año próximo tenemos más arenas. Va a haber otros institutos. Somos cinco institutos que forman parte de la Dirección Nacional de Cultura. Va a haber otras temáticas vinculadas con otros institutos. Y durante estos años vamos a intentar dialogar y discutir sobre diversos temas.